Vamos a quedarnos quietos para fingir que no tenemos internet ¡No! ¡Pero que ven mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! ¡No manches, vi! ¿Cómo van a ser las mismas? ¿Vieron eso? ¡Otro tiburoncín! ¡Uy, no! ¡Pero este de acá es una chica! ¡Ah, caray! Esa tiburoncina me está haciendo emote de burla, ¿pero por qué? ¡Aquí llegó tu tiburón! ¡A nadie le importa! Y bueno, chicos, el día de hoy, como pueden ver en el título de este video Tengo el reto de hacerme pasar sin internet con el traje de tiburoncín ¡Así es, así es! Pero antes de comenzar, les quiero comentar algo ¿Qué? Y es que mi tiburoncín, chicos, se está ahogando ¡Aaah! Y antes que me vengan a decir que los tiburones saben nadar Pues les quiero decir que el mío aún no ha aprendido ¡Son mamadas! Pero les prometo que si dejan su like, yo les voy a estar enseñando para que aprendan a nadar ¡Por favor! Así que bueno, gracias a todos los que dejaron su like Así que empecemos con este video ¡Sigan viendo! Ahora sí, ya me encuentro aquí en la prim... ¡Ya cabrón, hable bien! Ahora sí, ya me encuentro aquí en la partida Y vamos a ver qué arma se coge el rival ¡Uy, ojito! ¡No, wey! Me peco una MP40 Así que dale, vamos a quedarnos parados para hacernos pasar sin internet ¡Esa sí es buena! ¡Sí, sí, sí me gusta! ¡Uy, ahí lo tenemos ahí al frente! ¡El que démonos modo tieso! ¡Pues sí, wey! ¡No mames! ¡Ah! ¡La bestia! ¡Me bajó de... ¡Me bajó rapidísimo! ¡Uy! ¡No te la creo! ¡Es primera ronda y ya me está haciendo emote! ¡Desgraciado! Es la envidia seguramente porque él no tiene este tiburoncín ¡Me tienes envidia! Aunque bueno, yo tampoco lo tengo, por eso me presté esta cuenta A ver, ahí está el frente Hay que escondarnos un ratito ¡Tú no has visto nada! Hay que aventarle esto Hay que molestarlo un rato Hay que hacerlo molestar ¡Uy, lo cegamos, lo cegamos! A ver, vamos a hacernos pasarse en internet Ya, vamos a combinar como botsitos ¡Ay, no me puede matar! ¡Ah, no, ya me mató! ¡Hala madre! Mira, me está que mete emote ¡Ah, cagón! A ver, miren Vamos a escoger solamente la de ser, ¿ok? Y vamos a ver Si ese crack nos puede matar A ver, que demos uno modo quieto No, nada, que nadie se mueva Somos el tiburoncín modo tieso Uy, tenemos el frente A ver, agachémonos Me quiere dar en la cabeza, pero no puede ¡Ah, ya nos mató ya! Ya no nos quiere hacer emote Porque creo que sabe que ahorita Cuando llegue a cuatro rondas Le vamos a remontar todo Y le vamos a terminar ganando ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perfecto! A ver, en esta ronda Hay que hacer el movimiento sin sano, ¿ya? Para que nos vaya teniendo miedo Así que, cuidadito conmigo Que soy peligroso Chaval ¡Esquivo, esquivo! ¡No mames, güey! El tiburoncín insano me llaman ¡Eso es el diálogo! ¡No mames! A ver, a ver, a ver ¡Uy, me quiere matar a puño! ¿Será que le damos una ronda a puño? Ya, ya, vente para acá Vente para acá Vente para acá Déjate de huevadas ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Uy, lo matamos! ¡No! Tenía que dejarme ganar esa ronda ¡Chale, ya la cagué! ¡No! Tenía que dejarme ganar esa ronda ¿Qué hice? Vamos a dejarnos ganar, ¿ok? Pero obviamente no va a ser tan fácil Vamos a aventarla aquí a ver cositas ¡Je, je, je! Soy tremendo Soy muy loco A ver, brother, mátame Buenísimo, ya me mató ya Ahora sí Se viene lo chido Y sigue haciéndome emote, ¿eh? Ahora sí se viene lo chido Porque, hermano Te vas a arrepentir de todos esos emotes Porque te voy a ganar Se está volviendo salvaje A ver, a ver, aquí arriba lo tenemos ¡Uy, se bajó, se bajó eso! A ver, dispáremole ¡Ay! ¡No! ¡Ay, la c***! ¡What the fuck! ¡No te la creo! ¡Me ganó! ¡Me ganó! Dale, vamos por un segundo intento, ¿ok? ¡Va de nuevo! Ahora sí, segundo intento con el traje tiboroncín A ver, vamos a escoger Vamos a escoger ningún arma, ¿ok? Para que así el rival tampoco tenga arma igual que nosotros ¡Pensar correcto es lo que hago! ¿What? ¡Ay, se compró la arma por sí sola! ¿Qué? ¡Ay, dale, no importa! Hay que botarla A ver, vamos a escoger una arma por aquí ¡No! ¡Pero que ven mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! ¡Ay, no te la creo! ¿Vieron eso? Es otro tiboroncín No manches, ¿cómo van a ser las mismas? ¡Ay, lo, loco! ¡Mira! ¿Qué pasó? ¡Ay, me quería hacer emote! ¿No les parece eso, curioso? ¡Ay, mira! Es una chica Es una chica con el traje de tiboroncín ¡Uy, ojito! ¿Será que le hacemos la migación? ¿Para qué o qué? ¡Ahí viene, viene, viene! ¡Uy, no, loco! Nos mató a la cabeza Se llama Rubí ¡Qué hermoso! A ver, hay que pararnos aquí al frente esta vez Mira, se acaba de comprar la UMP Seguramente es muy insane ya La llevaré a casa con mamá Hay que vernos quieto ¡Uy, ahí está, ahí está al frente! ¡Hagámosle la migación! ¡Hagámosle la migación! ¡Ah, mira, ahí está, ahí está! ¡Ahí viene, viene! ¡Hagámosle una rosita! ¡Soy todo un galán! ¡Oh, mire, qué bonita! ¡Ah, me está haciendo la migación! A ver, rosita ¡Uy, miren! ¡Ay, miren, qué me está haciendo! ¡Ay, perdón, perdón, lo siento! Se me hacapado, se me hacapado ¡Eso es verdad! ¡No, loco! Ya la batea Vamos a intentar hacer la migación de vuelta, ¿ya? Espero no se haya molestado conmigo nomás ¡Huele a venganza! ¡Hagámosle la rosita, a ver! ¡No! ¡Se quiere vengar! ¡Es que la matamos! ¡Ay, ahora sí me está haciendo emote! ¡Ah, mamoncita, mija! Sinceramente, esto de estar los dos con el tiburoncín es una huevada No sé, la verdad, no me lo esperaba A ver, ya no nos puede matar ¡Ay, ya me dio, ya me dio, ya me dio! ¡Ah! ¡Ay, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre! No puede matarlo con el franco, ¿ah? ¡Ah, no, ya me vagó, ya! ¡No, miren, inventa que hace emote, ah! ¡Ojito! ¡Quiero venganza! Pero ahora sí, nos toca a nosotros remontar la partida ¡Ja, hoy, hoy! Hoy me van a tocar la flauta, ya verás Estamos 4 a 1, vamos a darle Mira, nos está apuntando ¡Ah! ¡Oye! ¿Qué estaba haciendo? Me estaba apuntando también Pero fuimos más rápido, ¿sabes? ¡Yo soy un antisistema! ¡Yo rompo las reglas! ¡Ay, no! Estamos pegando todo rojo, ¿ah? Pásame el macro ahí, crack ¡Ay, yo, ay, yo! A ver, listo, ahora sí Estamos en una ronda De poder ganar esta partida ¡Dios mío, señor Simoni! Dale, brother Tenemos que ir con todo, ¿eh? Ahí al frente la tenemos A ver, a ver, a ver Hagamos movimientos insanos Ahí está al frente ¡60! ¡Ay, me va a aventar! ¿Me cae o no me cae? ¡Ay, sí me llegó! ¡Me llegó, me llegó! ¡Que venga un paramédico! ¡No veo! Ahí viene, viene ¡Corre, corre, corre! ¡Pare, pare! ¡Puérdame, pare! ¡Mi cabeza, mi cabeza! ¡No! ¡Oye, qué buen tiro! ¡Buenísima! ¡Qué bacanería! No te la creo, la ganamos Pero esto no se va a quedar así, ¿ah? Vamos a invitarla A ver, ahora sí vamos a invitarla ¡Uy, no! Se encuentra en grupo ¡Ay, nos está invitando a nosotros! ¡Wow! ¡No puedo creerlo! Oye, ¿eres chica o chico? ¿Nos acaba de preguntar si somos chico o chica? Ah, por cierto, al líder del clan lo conozco ¿Cómo? ¡Ay, dice que al líder del clan lo conoce! ¡Ay, pero si esta cuenta está en mi clan, obviamente! Eso quiere decir que me conoce a mí ¿Y puedes hablar por micro? ¿Será que le prendemos micro? ¿Cómo que no? ¡Hola! ¿Me escuchas? ¿El nombre es tú? Pues obvio que sí soy yo Solamente tomé prestada esta cuenta Para poder usar el traje de tiburoncín ¡Al huevo! Sí, te veo desde hace tiempo ¡Ay, qué linda! Mira, voy a tomar tu ID Y te voy a agregar en mi cuenta principal, ¿te parece? ¡Por qué es lo que un hombre hace! ¡Ay, en serio, gracias! Y bueno, chicos Eso ha sido todo por hoy Espero les haya gustado bastante este video Sean divertidos con este reto ¡Claro que sí! Les invito a todo mundo a dejar su buen like Si aún no lo han hecho Y de igual manera suscribirse a este canal ¡Ramírez, ya te suscribiste! Así que sin nada más que decir Me despido Y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!